Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo solucionar algunos inconvenientes que se pueden presentar con el control remoto Sabes muy bien que tenemos en el TCL Hitachi RCA con Android TV un control remoto que es infrarrojos y que además es Bluetooth A veces se desconfigura, a veces se desvincula a veces se desconecta, se desvincula y no podemos utilizar todas las funcionalidades sobre todo las de Bluetooth ¿Te interesa saber cómo configurar nuevamente tu control remoto? Acompáñame Bueno, como podrás ver, el control remoto está funcionando en este caso me está funcionando en mi TCL P8M y si vamos a la parte de ajustes, mandos y accesorios vas a ver que no lo tengo conectado como ves, no está vinculado mediante Bluetooth por lo tanto, le está funcionando pero a través de infrarrojos no está funcionando mediante Bluetooth esa es una aclaración que quiero decirte que muchas veces quizás tu control remoto esté funcionando mediante infrarrojo pero no vas a poder tener todas las funcionalidades que te puede brindar si estaría conectado mediante Bluetooth como es este el caso entonces, por ejemplo el asistente de Google si yo toco la tecla del asistente de Google vas a ver que no me deja utilizarlo y me dice que tengo que sincronizar el control remoto bueno, acá quiero hacer una aclaración si es un control remoto TCL tocando la tecla Home la casita, ahí está marcado y OK vas a poder vincular nuevamente tu control remoto en la mayoría de los televisores TCL funciona de esta manera pero en algunos televisores Hitachi o modelos RCA con Android TV vas a tener que tocar la tecla OK y Back la tecla Back ahí te lo estoy mostrando en esta imagen la tecla OK y Back al mismo tiempo por unos segundos para que se vincule ya sea de una o de otra forma son las dos únicas maneras que hay de sincronizar o de vincular un control remoto en estos Android TV el Home y OK para la mayoría de los TCL y el OK y el Back por algunos segundos en ambos casos y se va a vincular vamos a vincularlo ahí te dice que tiene que estar a un metro de distancia se empareja y ahí está emparejado te va a aparecer este icono y ahora sí si vos mirás y vamos a la parte de configuración aquí arriba vamos a la parte de ajustes vamos a ir a mandos y accesorios vas a ver que ya está conectado no solamente está funcionando mediante infrarrojos sino que también está funcionando mediante Bluetooth eso lo que hace es brindarte el soporte para el asistente de Google fijate ahora toco la tecla del asistente de Google pasa tiempos digitales como podés ver ahora sí está funcionando mediante el asistente de Google que eso es una funcionalidad pura y exclusivamente del Bluetooth del control remoto gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias.